El Lignan Sprint en Rally Car Y veíamos que abría pista Heinen Solbert Se retiraba en la primera prueba, una prueba en la que su hermano había conseguido la victoria Veíamos también el vehículo número 2 de Morten Oldsberg Siempre entre los primeros Pasa Oldsberg, segundo en el primer tramo Oldsberg, cuatro segundos más rápido, lograba el mejor tiempo en la primera especial Y aquí vemos este pequeño y combativo Mazda, el de Trons Baseball Había logrado el mejor tiempo en la primera especial, pero poco más tarde se retiraba con problemas mecánicos Este es Per Enzeg, otro veterano, segundo en el primer tramo Junto con Oldsberg y Heinen Solbert Pero se salía de la pista y perdía cuatro minutos en el tercer tramo Toyota de Peter Solberg, más rápido en los dos primeros tramos Se colocaba primero por delante de su hermano, aunque tan solo por un segundo Sven Laulit era tercero en el grupo N, después de la primera especial en este Lancer Revolution 4 Pero bajaba hasta la cuarta posición en la tercera especial Bueno, Alsen También en los Fórmula 2 Aunque perdía 25 segundos en la tercera especial Luchamos a Bidario Hansen y Bruno Ansten En ese Lopel Astra Mientras que aquí tenemos otro Escort en competición El de Berg Ollevold De nuevo desde el exterior, Bidario Hansen Se colocaba líder del grupo N Otro de los favoritos en el grupo N Y salía de la pista, Bernd Calvold Perdía diez minutos Y quien se iba a poner primero al final en el grupo N de este vehículo El de Thor Mirbank Ahora que vemos pasar a la imagen Rolva Nevo Con este Toyota Cerica Comete un espectacular error Y vean como acaba fuera de la pista Vuelta abajo Llega a continuación Henke Menkerud A quien le avisan Del accidente de su compañero Y aquí tenemos la repetición Cuando llega ya demasiado cruzado Mete una rueda En la parte exterior de la pista Y ya no puede evitar Esta salida espectacular De nuevo el Mazda 3.23 de Christian Kohlberg Cuarta posición Absoluta en la general tras este tramo Y llega a la zona de asistencias Con temperaturas bajo cero En esta zona cercana al círculo por el ártico De nuevo seguimos en competición Ahora con Henning Solberg En segunda posición 14 segundos por delante del tercer clasificado Hotsberg Sigue luchando Henning Solberg Contra su hermano Por la victoria en el rally Vemos en los tramos llenos de hielo Neumáticos de clavos Neumáticos estrechos Como podemos comprobar En la parte inferior del tercer clasificado A pesar de todo ese impacto, el Subaru no quedaba dañado. Y seguimos con los restantes rivales. Henning Solberg se coloca en primera posición tras el incidente de su hermano. Aquí tenemos a Peter Solberg. Seguimos a bordo con Peter Solberg. Cuando está ya cayendo la noche, se va fuera de la pista y pierde tres minutos y toda opción a la victoria en el Dali. Los espectadores buscan la forma de mantenerse calentitos. ¡Gracias! Imajones habla de Peter Solberg por la noche. Dali estaba ya decidido a favor de su hermano Henning. Y pasa junto a su hermano Henning Solberg. Al igual que en la prueba anterior se disputan ambos la victoria. En esta ocasión Henning iba a conseguir el triunfo tras el error que veíamos en pleno tramo.